Como les decía recién a los médicos y especialistas que estaban allí, les contaba una sensación mía, yo siento que estamos luchando contra un enemigo invisible, que de repente anida en alguno de nosotros y nos convierte a nosotros en enfermos y en portadores del enemigo. Bueno, todos tenemos que tener conciencia de la responsabilidad social que tenemos, todos tenemos que tener conciencia que el virus nos puede atacar a nosotros y nosotros podemos dañar al otro y que el modo solidario es cuidarnos nosotros para cuidar a los otros. Y en esto voy a ser inflexible, los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena y si no la cumplen, vamos a ocuparnos de perseguirlos penalmente. Perdón que lo diga de este modo. Ayer a la una y media de la mañana estaba buscando un loco que castigaba a un pobre hombre de la seguridad que le estaba exigiendo que simplemente cumpla con una cuarentena de acuerdo a lo que el sistema sanitario había impuesto. Me ocupé de buscar donde estaba, la policía de la provincia de Buenos Aires lo detectó y ya actuamos. Y lo que tienen que entender todos es que la soberbia de un tonto no va a poner en peligro a la Argentina.